Dorian Rodríguez perdió protagonismo con la llegada de Andrés Carevic, por lo que el club maneja la posibilidad de un préstamo. Sí, eventualmente habrá jugadores que consideramos importante, que sumen minutos, que toman cancha, como se dice popularmente, que van a salir a préstamo. Jürgen Montenegro regresó al equipo, jugador que fue campeón y protagonista con el técnico argentino en el título 30. Y obviamente hay parte dentro de la junta directiva que está muy metido de lleno en la valoración y refuerzos y cambios que se hacen en la planilla, obviamente coordinado con el cuerpo técnico. Esta es la comparativa de ambos delanteros. En el clausura 2023, Rodríguez jugó 19 partidos, 3 de titular, sumó 522 minutos y marcó 2 goles. Por su parte, Montenegro jugó 12 partidos, 10 como titular, 990 minutos, 3 goles y dio una asistencia. Está claro que Alajuelense modificará su delantera para enfrentar el Apertura 2023 y la Copa Centroamericana. Estamos valorando y analizando dentro de la institución y bueno, cualquier cambio que se dé en algún jugador, ya sea salida, llegada, préstamos, pues lo vamos a informar oportunamente. Ambos jugadores son ficha del Club Roquinegro hasta el 2024. Jürgens finaliza en junio y Dorian hasta diciembre.